¡Suscríbete al canal! 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 cosas mal y por eso van a morir. Los hombres contra los que van están aquí para hacer lo que nadie más sube los huevos de hacer. Se pudieron haber ido, pudieron haber regresado a casa con sus familias, pero se quedaron para fundir esa madre, para asegurarse de que se acabe eso. Se sacrificaron y luego ustedes, ustedes llegaron y trataron de joder a todo esto, porque no son lo suficientemente valientes para hacer lo que les corresponde. No funcionará. Mis hombres son mejor que eso. Y vamos a acabar esto. Sobre sus cadáveres. ¿Qué esperas? Solo hazlo. No se detenga. No nos sentaremos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a la madre ahí vienen delincuentes delincuentes a las 6 pues que crees que estoy haciendo peleando que crees que estoy haciendo peleando ah vale no mames no llega que cobarde CRC esta bueno no 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 Agentes, compañeritos tienen a un francotirador al frente. Mantendemos ojos abiertos. Un tiro limpio, ¿ok? A la madre. Pues yo tampoco no voy a mostrar misericordia porque tú a mí no me tienes piedad, no me muestras misericordia, entonces yo tampoco no te la voy a dar. Fuck. No me sigo. No me sigues conmigo. No me sigues. No me sigues conmigo. Fuck. Te quedaste del aire Muy bien Ok, estamos en vivo Transmitiendo en vivo para todos ustedes Parece que el edificio se entende ama Necesitamos investigar el tratamiento del sospechoso Mientras no cae en una pieza Sospechoso, eso es generoso Inocente hasta que se demuestre lo contrario Por favor, ya conocí aquí Malditos cleaners La madre me estoy quemando Maldito cleaner Con mi madre me lo vas a pegar, imbécil Malditos cleaners ¡Muéranse, cleaners! Puto ¡Puto! Recargar Poderos imbéciles No he quemado el lugar aún Gracias a Dios Me encantaría platicar con algunos de los cleaners alguna vez En parte para descubrir qué es lo que no tiene Y en parte para estrangular la ley de la mente De que no es capaz Hay tiene que ver munición como aguanta a ver un cleaner mecánico le descargué todo el cartucho mira y hasta que se murió mames como aguanta malditos cleaners de mierda el mecánico mecánico cleaner ah we recargado peguele peguele el departamento está hacia arriba si antes es el autor del virus debió de haber dejado algo de evidencia gente como esta no destruye la prueba de lo que hace revisa todo quizá está saqueado pero quien haya estado ahí no buscaba documentos de discos duros si correo con suerte y encuentras a no está ahí tráenlo para que le pueda preguntar al veneno no tendremos tanta suerte nunca la tenemos bueno se va a enseñar espero que hayas encontrado lo que buscabas que es de alta prioridad por eso mandaré un helicóptero para recoger pero tendrás que asegurar la rotea antes de que pueda aterrizar no juegues con fuego regresa aquí con la evidencia potos cleaner motos cleaners motos cleaners y motos cleaners Carganos, ¿cómo aguantan? Ah, munición, perfecto. Ah, munición, perfecto. ¿Cómo aguanta los madrazos al clima? Ah, me estoy quemando. ¡Maldito cleaner! ¡Ay, maldición! ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Cúrame, cúrame! Bueno. Ahí murió. ¡Cúrame, cúrame! A ver, ¿por qué te mueves? ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! Un excelente trabajo, agente. Un excelente trabajo. Advertencia, un agente abandonó el equipo. ¡Cúrame, cúrame, cúrame! Un excelente trabajo, agente. Un excelente trabajo, agente. Un excelente trabajo, agente. Un excelente trabajo, agente. Gracias.